Acuestan a uno y nacen cinco, aparecen días para que cayeron tres na' más. Hosti, esto es un ciclo vital que el que se va no vira, y por ese que no viró llegan unos cuantos. Dicen que un clavo saca otro clavo y no quedan huecos vacíos, tengo los sentimientos secos por cómo he crecido. Dios bendice al que se va, mira el que llega, salva por el que voy a salir y vela el que se queda. Un títere que muere, otro títere que nace, pero qué pasaría si hablaran las paredes del case. Contando a los difuntos cuyo nombre no se borrarán, cabrones vayan en paz, que su historia siempre se contará. Títeres que vienen, títeres se van, títeres que nacerán. This is the remake. Y así se vive en el case, sin miedo a morir pase lo que pase. Un títere que muere, otro que nace, historia de nunca acabar en la calle. Y así se vive en el case, sin miedo a morir pase lo que pase. Un títere que muere, otro que nace, historia de nunca acabar. Un títere que rear conmigo, cuánta gente necesitan. Ustedes no tienen combo pa' saltar ni una tiendita. Así que se controlan, o los controlo. Yo no ronco con los míos, yo me meto pa' allá solo. Y si te pillo el tirador, el velador, el que te pille. Lo voy a escuchar gritando, coño, pacho, no te guíes. Que yo tengo familia y unos hijos que atender. Por esa bandija, te moriste, ¿y quién te va a reconocer? Que andamos borrando caras, sin miedo de la jara. ¿Qué te puedo decir? Mucho cuidado donde te paras. Soy amante del gatillo, loco con el martillo. Y pa' que me lleven flores, que me traigan cigarrillos. Los banshee, los rinos, high-tech, supermoto. Las baby, los culos, las tetas, los totos. Las pali, las percos, las tramas, las rolas. Los hacka con chip, tengo todas las pistolas. Los poli, las fredes, también encubiertos. Bichote, alicate, el chote está muerto. El que abuse, el humilde, después se revela. El black y está el creepy, que fuma si vuela. Este gato juqueado, el puerquito aprestado. El preso coge renta, aunque esté trancado. El dos caras se vira, dice que te cora. El hijo se suelta, la mayor llora. La esquina, el weekend, los parties encendidos. Están todos jodidos y critican lo mío. Mi Jordan, mi combi, Hugo Boss y Versace. Cubana de Calvón, mis pacas en Cachi. Me enseñaron siempre a hacerlo bien y que en el lío. Nunca se debe retroceder y por lo mío. Que caiga quien tenga que quedar, yo sigo vivo. A nadie yo me le arrodillaré. Y en mi caserío, me enseñaron siempre a hacerlo bien y que en el lío. Nunca se debe retroceder y por lo mío. Que caiga quien tenga que quedar, yo sigo vivo. A nadie yo me le arrodillaré. Entre los puntos, viendo muchas balas y difuntos. Amigos matarse que se criaron juntos. Mi caserío, esto es algo común. Muchos dicen ser de Cora, pero te traicionan cuando das el boom. Y de la nada, de balas está cayendo una baguada. Por eso es que duermo con la cuarta debajo de la almohada. Nosotros dando fuego con los palos y las pistolas. Mientras el jefe tiró pa' atrás echándose fresco en las bolas. Tú eres loco, este se cree que ser bichote es un guiso. O te montas con nosotros o te vamos a dar piso. Un líder no es tan solo el que suple el material. Un líder es el que se monta con sus títeres a guerrear en la hora cero. Cuando viene el agua cero, ahí es que se sabe quiénes son los verdaderos. Un guerrillero no solo está puesto pa'l dinero. Un líder es el que se va hasta abajo por su gallinero. Muchos quieren verme mal y que se me acabe la suerte. Quieren verme muerto y que en el infierno me revuelque. Todo el mundo free pacho y no le envían ni diez pesos por cueste. Como dice Anuel, hay que ser real hasta la muerte. Llega se cayó en Manil, pero nació Daniel. Son trenes de mi morriera. Las balas son historias marcadas de la piel. Fue pa' comenzar, ya en la elemental. Calca una figa pa' figar y le gusta escalar. Elirio el paño, el intermedia. Sacaba las medias en el kiosco de los baños. Pero el oro que pesó lo tropezó cuando en queso. Corre solo receso y su nombre lo inmortalizó. Almas elevadas, espíritu estancado. Y las redondas no son dulces, no el agua o el mantecado. Siempre ganaba. Un día ni los palos lo rentaba. Y en la entrada con ti y Prada le dieron su nada. Y así se vive en el case, sin miedo a morir, pase lo que pase. Un títer es que muere, otro que nace. La historia de nunca acabar. Y así se vive en el case, sin miedo a morir, pase lo que pase. Un títer es que muere, otro que nace. La historia de nunca acabar. Desde la infancia, adicto al ruido de una ambulancia. De donde vengo te la prenden a corta distancia. Todo el mundo tiene una pieza, baby, esto es esencial. Y unos te meten king, otros transformados en las palis. Otros son unos pendejos, pero matan en asuste. Los títeres no mueren, solo encuentro te embuste. Uno muere, otro nace, así vivimos en guerra. No existen inmortales que vaguen por esta tierra. Te buscas un pisagrama y pa'l descanso eterno. El caserío todos los años cambia de gobierno. Los guerreros, el armero, se martilla por poder. Mientras te vivo, de nadie me voy a dejar joder. Mi madrina dice que en la calle nunca está a nuestro favor. Pero es el mismo arcohíri con diferentes colores. Camino a risco, esperando que llegue mi vuelta. Si la muerte me llama, le dejé abierta la puerta. Corazones descompuestos, uno nace en otro día muerto. Como muchos que están en el cementerio, mi vieja fue mi sustento. Tengo también par de panas presos, pero nunca olvido el difunto Gabelo. De rodillas miro al cielo, abrazo la corte y me desespero. Pero siempre cuidándome de lo feo. Falca C se nos metieron, con unas cuantas órdenes de arresto. Rompieron un par de puertas y otros se la pusieron por Gabela. Nadie se olvida de las promesas. Las guerras de Manuel, la montatilla y la parcela. Como le botaba el fuego a la vereta, todos en el cárcel. Recordamos a Lele, el alma secreta. Recepí mi alma correa, Acel y el negrito Lando. Pues nunca me olvido de mi pasado. Que serán indebeatos, el mismo no aguantó los rafagazos. Pero nadie sabe si se le viraron, como los tiempos cambiaron. Si así es la vida, que seré el infierno, que en paz descanse Wilito y Moreno. Cuídame Dios de los cielos, que no tenga que usar por mi respeto. Y llevarme uno rumbo al cementerio. A mí en mi caserío, me enseñaron siempre a hacerlo bien y que en el lío. Nunca se debe retroceder y por lo mío. Que, 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 que tenga que querer, yo sigo vivo. A nadie yo me le arrodillaré. Un títeres que muere, otro títeres que nace. Y yo no le tengo miedo a nadie, así se vive aquí en el caso. Y a mí nadie me mete los mochos, me eres pinocho. Nos vamos a matar si no compartes el bizcocho. Vos que ganso, yo sigo trabajando y no descanso. Mi mente va a estar rápida, pa' que ni yo la alcanzo. Yo no entiendo los problemas que suceden hoy en día. Mi primo está en la droga y maltrata a su hija. Y ya le dije que donde lo pille le voy a dar pa' abajo. Somos sangre primo, pero papi, me importa un carajo. Respeta, o voy pa' tu casa con la glopeta. Yo no corro con mentiras, no corro con historietas. Y el abuso lo castigo montándote en un baúl. Después que te haya vaciado el cepillo del fulto. Y siempre alerta, por si la poli me toca la puerta. Salir por la puerta atrás, tirar lo que me den sin cuenta. Porque el corazón no lo hace el barrio. Parame el ritmo, cabrones. El corazón lo hace uno mismo. Que en paz descanse los que murieron por una causa. Y el que venga a inventar conmigo. Papi, yo lo pongo en pausa. Oye, te voy a decir cómo es que se vive en el caserío. La historia de nunca acabar. Aquí nadie es inmortal. Si te caes no te levanta. Otro difunto va a enterrar. No pares el reloj de contar. Par de títeres con ganas de vengar. A todos los que se han ido y le dieron por abusar. Nací en el caser. Donde los pibes crecen con fuletes. Y a todas las portas le ponen chipete. Diez carros pa' trabajar. Medio kilo pa' aportar. Millares paren de cara. Y los escáner por si se piensan tirar. Están los vecinos que juraron lealtad por las ganancias. Bichotes rebeldes desde la infancia. No llegan otros cebantes. La viva es de Superman. Y te ponemos a dormir donde todos los muertos están. Chico cabrón esto es PR. Donde todo el mundo carga un R. Y los portones de mi casa en la guerra no hay quien los cierra. Así crecimos, así vivimos. Y ante nadie nos rendimos. Y si tenemos que matarnos nos morimos. En mi caserío. Me enseñaron siempre a hacerlo bien y que en el lío. Nunca se debe retroceder y por los míos. Que caiga quien tenga que caer. Yo sigo vivo. De nadie yo me dejaré. Optimus. Oye aquí le dejo el himno de la calle y todos los caseríos. Johnny Blader que muere otro que nace. De las voces. El sargento. El sargento del distrito. Wow. Oye el más versátil de mucho Power Inc. Yo soy Optimus. Dímelo Pacho. Díselo a esta gente que no es donde estemos. Optimus. Es como lo hacemos. Optimus. Seguimos dando duro y firme. Al caer así. Incorporé. La hodien. Fuerte. Optimus. Tú sabes. Te llama. Estamos para que sea. Muñeta. Ajá. Díselo Optimus. Y el patrino te la nota. El do. La llano. La llano. La llano. El palabra. La llano. Pero dime lo óptimo. Deserr. Oye, bárbel el de viernes 13. Concilio musical. Tienche la voz del pueblo. El mafia. Oye Ansel. Muchachos vamo' pa' encima. Descansen pa' baby. Bebo el problematic. ¡Mingo! ¡Mucho Power Inc!